Cuando yo vi un tiburón que venía para arriba de mí, habilidosamente yo abrí el tanque de la gasolina. Cuando la gasolina se derrama en el agua, ellos se despegan de uno. ¿Se alejan? Se alejan, porque la gasolina pica en los ojos. Entonces yo, ahí fue que los otros compañeros se metieron en la gasolina, pero no peló. Yo tenía el cuerpo pelado entero, como que me habían echado agua caliente. Y todos nosotros, toditos. Ok, entonces la demás persona que tuviste morir ahí, ¿cómo fue ese? ¿Se la comieron los tiburones o cómo fue ese asunto? Inclusive había una persona que cuando el tiburón le echó mano, pues había una pierna de él que estaba cerca de nosotros, bollando. Tú sabes que eso fue algo, eso fue algo que muy tenebroso.